Mira, yo me siento muy agradecida de que las cosas salieron como salieron finalmente. Estoy sensible, ha sido unos años realmente duros. TV Azteca tiene a Ingrid coronado hasta la coronilla. A la presentadora no le quedó más remedio que regresar a su zona de confort y volver a escribir libros de superación personal. Para este momento ya se anunció la mayoría del elenco, que va a participar en la nueva temporada del programa de la Academia. Hasta este momento aún no se dice quién será su conductor o conductora principal. Muchos pensábamos que sería Ingrid Coronado la elegida, pero debido al bajo rendimiento que ha tenido en los últimos años, parece que eso no sucederá. Recientemente a través de una entrevista, Ingrid Coronado reveló que ningún representante de TV Azteca la ha buscado, por lo que ya se descartó que ella vaya a participar en la nueva edición de la Academia. Y es que el programa ya está por estrenarse el próximo mes, falta muy poco, y aún no se tiene conductor o conductora. Ante ese desaire, lo que Ingrid sí mencionó es que ella ya está preparando para sacar a la venta su nuevo libro titulado Mujerón. Este tiene una temática de empoderamiento femenino, bajo el formato de superación personal. Y es que Ingrid ya lo empezó a promocionar en todos los medios de comunicación. Debido a este anuncio, muchas personas han asegurado que TV Azteca ya no quiere volver a saber absolutamente nada de Ingrid. Atrás quedaron aquellos años donde la popularidad de Ingrid estaba por los cielos. Lo malo fue la última participación de Ingrid en el programa. Todos a bailar. Ese programa muchas personas ni en cuenta. Por esta razón los altos mandos de TV Azteca decidieron que ya no le podían confiar un proyecto similar a Ingrid Coronado. Tal vez por ese motivo la descartaron definitivamente para poder participar en la conducción de la nueva versión de la Academia. Probablemente por la falta de empleo y ante ese desaire, Ingrid decidió regresar al ámbito de la escritura. Ingrid se dice muy contenta con su faceta como escritora, pero estamos seguros que ella se da de topes en la cabeza por haber renunciado a TV Azteca, pensando que en Televisa la iban a recibir con la alfombra roja, aplausos y un banquete gigantesco. Tras haber dejado a la televisora de la Jusco, poco a poco la gente se empezó a olvidar de ella, a tal grado que ahora que regresó ya no figura como antes. Muy pocos productores la consideran como una opción viable para que su programa sea todo un éxito. En aquellos años se podía decir que Ingrid Coronado estaba más o menos al nivel que Andrea Legarreta. Ahorita ni pensarlo. Andrea Legarreta ya hace de todo, comerciales, películas, e incluso anunció un aparato de ejercicio. Poco a poco hemos visto como las malas decisiones de Ingrid Coronado le han pasado factura. Tal vez su historia la pueda plasmar en un libro y ahora sí tenga más éxito como escritor que como presentadora de televisión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.